Es posible que esta clase sea un poquito especial, pero se acuerdan ustedes, a partir de las reflexiones que estábamos haciendo del concepto de valor, como distinto de valor de uso y de valor de cambio. Habíamos dicho de que Hinkiel Hammer, a partir de este descubrimiento, aquí está, ahora me traje el libro, pero yo creo que la última clase le voy a dedicar al modo como Hinkiel Hammer ha desarrollado el concepto de valor vida humana. Eso es clave para pensar en una económica más allá de la economía capitalista y la moderna. Eso es clave fundamental. Entonces, es una reflexión central que hay que hacer. Pero, me traje aquí el librito, está en Hacia una economía para la vida, está en la parte, creo que es la parte cuarto de las reflexiones relativas a lo que podría ser la nueva económica, consideraciones teóricas y metodológicas. El capítulo 17, Economía para la vida y teoría del valor. Y ahí, explícitamente, el 17.4, dice, Hacia una teoría del valor vida humana, ¿no? Y ahí, ahí, está ahí la cosa más, mucho más clara, ¿no? 15, 17.5, Hacia una teoría del valor vida humana, la reproducción de la vida y el trabajo humano. Y en 17.6, Hacia una teoría del valor vida humana, tiempo de trabajo, tiempo de producción y tiempo de vida. ¿No? Digamos, es una reflexión relativa a las condiciones gracias a las cuales es posible el valor de uso y el valor de cambio. No. Esos son conceptos y categorías en los cuales el nacido del siglo XX no se detuvo. A ver si más adelante puedo hacer referencia a ello. Pero, ¿se acuerdan ustedes? Estamos haciendo estas reflexiones relativas a la vida contenida en el valor. No. Entonces, este descubrimiento lo hace Dussel cuando hace las cuatro redacciones, una lectura de las cuatro redacciones del Capital. Entonces, compara entre la primera edición del tomo uno del Capital de 1867 y la segunda edición del tomo uno del Capital de 1873. Entonces, ahí se da cuenta a Dussel, ¿no? ¿Cómo hemos leído ya todo eso? ¿Cómo es que el pie de página en la cual decía Marx cuando hablara de valor, indirectamente se refería a valor de cambio, lo suprime Marx, ¿no? Ahora, ¿por qué suprime Marx? Porque Marx ya ha avanzado en su investigación relativa a la distinción entre valor, valor de uso y valor de cambio. O sea, no es sólo la distinción entre valor de uso y valor de cambio, sino lo que está presupuesto en ambos, que es el valor. Y haciendo una pequeña reflexión, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, no es una conclusión, hemos llegado a la certidumbre, es una palabra más adecuada, de que lo que está contenido en el valor de uso y en el valor de cambio, no solamente es la vida de quien se va a beneficiar del valor de uso y el valor de cambio, sino también la vida de quien produce tanto el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, ahí descubrimos la vida, ¿no? Ducen dice, la vida no tiene valor, sino que es fuente a partir de la cual es posible el valor. En ese sentido sería el fundamento, ¿no? Es aquello gracias a lo cual se produce lo que tiene valor, ¿no? Bueno, nosotros habíamos dicho desde el principio de que una reflexión de esta naturaleza no puede ser haciendo una abstracción de la geopolítica actual, sino tiene que ser pensando en concreto lo que políticamente está pasando hoy en nuestra realidad y a partir de ella relacionarnos teóricamente con el texto, en este caso, el capital de Amaz. Entonces, cuando decimos de que la vida humana es aquello que está presupuesto en la producción de valores de uso y de valores de cambio, esa afirmación es todavía abstracta. Cuando decimos es todavía abstracta, quiere decir es todavía formal, porque no se requiere a algo en concreto. Es la vida en general. Cuando hablamos de la vida del ser humano, hay que decirlo, que lo que está presupuesto en la vida del ser humano es la vida gracias a la cual es posible la vida del ser humano, que es la vida de la naturaleza, ¿no? Pero eso igual sigue siendo abstracto. O sea, en general, ¿no? Esto es un poco lo que dice Hinkiel Ammer a partir de las tesis sobre Feuerbach o la reflexión que hacen acerca de la afirmación de Feuerbach en el sentido de que el ser humano es el ser supremo del ser humano. Bueno, está bien la afirmación, ¿ahora qué hago con eso? Ese es el problema. Es el pasaje de lo teórico a lo político. Otro concepto a la categoría. Entonces, esa afirmación cobra de elevancia en un contexto en el cual la condición gracias a la cual es posible la vida humana está en peligro. No solamente está en peligro la existencia de la naturaleza como naturaleza, sino la existencia del ser humano como ser humano. ¿No? O sea, para que sea posible la vida como la conocemos nosotros los seres humanos, no la vida en general, no la vida en la naturaleza, sino la vida así como nosotros, los seres humanos la conocemos, es condición necesaria, tanto la vida de la naturaleza como la vida del ser humano. Y los dos están en peligro de extinción y o de desaparición. Entonces, cuando desde esa perspectiva empezamos a tematizar estas reflexiones relativas a lo que sea el valor o valor vida humana cobra, otra relevancia. Entonces, también había comentado yo de que Hinkiel Ame, a partir de las reflexiones relativas a la utilidad, había escrito un librito que se llama Lo indispensable es inútil. En realidad, es una conferencia, pero está en este librito que se llama Lo indispensable es inútil. Está en la página pensamientocritico.info, ahí está. ¿Perdón? Arlequín. Entonces, Hinkiel Ame lo que hace acá es reflexionar en torno de que el capitalismo reduce el contenido del concepto de lo útil. Lo reduce de tal modo que la utilidad aparece en función del desarrollo del capital y nada más. Entonces, por ejemplo, dice, el valor fundamental gracias al cual es posible. La reproducción del capital es el cálculo de la utilidad propia. Dice, los valores que se cumplen son en especial los siguientes, la competitividad, la eficiencia, la racionalización y funcionalización de los procesos institucionales y técnicos, y en general los valores de la ética del mercado. Son valores. Dice, los podemos sintetizar en el valor central del cálculo de la utilidad propia. Todo esto, dice, son para el efecto de su cálculo de la utilidad propia. Las empresas, fundamentalmente las transnacionales, aparecen como individuos colectivos, ¿no? Que tienen necesidades propias y en función de las cuales funcionalizan toda forma de utilidad. Un poco más abajo, estoy en la página 176. Dice, lo que llama enseguida la atención es que estos valores son valores, ¿no? Valores ópticos vigentes. Son todos valores formales. Y jamás se refieren al contenido de las acciones humanas. Y es el contenido de los valores a los cuales se les llama racionalidad. Reducida a la racionalidad económica. Cuyo, cuya formalización la habría hecho Kant. Es decir, una forma explícita. ¿Cómo es que puedo producir una racionalidad o un proceso de racionalización a partir de valores formales? Y esto, evidentemente, permite la funcionalización del capital y o del capitalismo. Tal es así que en este tipo de reflexión relativa a lo que sea la utilidad en el sentido del capitalismo, desaparece por completo la vida del ser humano y la vida de la naturaleza como condición de posibilidad para toda forma de utilidad. Y así, dice la naturaleza, se vuelve inútil, a no ser que sea transformada en capital para explotar, calculando la utilidad propia. Y hasta el ser humano se vuelve inútil y hasta desechable, a no ser que sea transformada en capital humano por explotar y así sucesivamente. Entonces, haciendo toda esta reflexión, mostrando cómo es que degenera el contenido de lo útil, él llega a la conclusión de que lo que es inútil, entonces, es lo fundamental. O sea, que es lo inútil, es la producción y es la producción de lo que sea la vida. Pero eso entra, o mejor, eso está fuera del cálculo de la racionalidad económica en el capitalismo. ¿No? Y cuando eso se convierte en la racionalidad en general, hasta quienes son de izquierda funcionan de ese modo. Y entonces pueden hacer también cálculos. ¿No? Para que tal o cual tipo de modelo político funcione o no. ¿No? Entonces, el problema es cómo ir más allá de ello. Entonces, por eso tiene que ver con las reflexiones de lo que sea el valor. Acá, por ejemplo, Sinke Lamer, en este capitulito, bueno, es un capitulazo, dice que es una teoría del valor vida humana, la reproducción de la vida humana y el trabajo humano. Este, es la reproducción de las condiciones gracias a las cuales es posible el valor. No, de lo contrario, no habría nada de valor. El punto de partida en esta edición, que es la colombiana de Hacienda Economía para la Vida, en la página 663, dice, el punto de partida de la reflexión sobre el orden del mercado debe ser no el valor, ni el valor trabajo, sino el reconocimiento de los marcos de variación dentro de los cuales es posible la reproducción de un sistema de división social del trabajo y, en última instancia, la reproducción de la vida humana, incluida la vida de la naturaleza. Entonces, cuando partimos de este presupuesto, dice Sinke Lamer acá, cuando luchamos por la vida del ser humano, dice, no es de modo implícito, sino de modo explícito. Estamos y tenemos que luchar por la vida de la naturaleza, sin la cual es imposible la vida del ser humano. O sea, no podemos separar la vida del ser humano de la vida de la naturaleza, a no ser por motivos conceptuales y o de análisis. Pero en cuanto a forma de vida, en cuanto a producción de vida, es inseparable. Quien lucha por la vida y la dignidad del ser humano y no lucha por la naturaleza, sigue en la abstracción de la modernidad. Sigue coincidiendo a la naturaleza con más gente. Entonces, así como dicen en México, ¿no? Junto con pegado. La naturaleza y el ser humano es junto con pegado. ¿Sí? Dicen los pueblos originarios, la naturaleza es el cuerpo del ser humano, el ser humano es el alma de la naturaleza. O sea, es junto con pegado. ¿No? Entonces, cuando se lucha por la vida del ser humano, explícitamente estamos luchando por la vida de la naturaleza, sin la cual es imposible la vida del ser humano. No. Bueno. Por ello es que, dice, solo después aparece la necesidad de una teoría del valor y no al revés. Entonces, aquí Marx está partiendo de la distinción entre valor, valor de uso y o valor de cambio, lo que está contenido en la mercancía. pero es siempre, ¿no?, lo que decimos en la reflexión de naturaleza dialéctica. En el ente está contenido el ser. ¿No? Digamos, en la mazorca de maíz. ¿No? En un elote. En un elote. Es un ente que me aparece. ¿No? Ya sea en estado natural o si no, cocido. Ya está cocido, me lo voy a comer. Ni siquiera le he puesto mayonesa, nada de eso. Porque eso ya es cultural. Entonces, aparece un ente como si fuese un ente natural. Pero cuando yo me remonto a lo que está contenido en eso, en ello está contenido el mundo mayo-azteca. sin el cual es imposible la producción y desaproducción de este ente como alimento. ¿No? Una reflexión de carácter dialéctico no puede quedarse en el ente en tanto que ente. Tiene que remontarse del aparecer del ente a lo que está presupuesto. Y lo que está presupuesto no es sólo la esencia. La esencia es la explicación inicial que me explica el aparecer del ente. Pero la esencia me remite inmediatamente al modelo trascendental o a la totalidad concreta que está contenido en el aparecer del ente. Bueno, entonces, ¿qué está contenido en el aparecer del valor de uso? ¿Qué está contenido? Un poco me remonto. ¿Qué está contenido en el aparecer del valor? Entonces, lo que está contenido en el aparecer del valor es la reflexión relativa a lo que sea la totalidad concreta. Solamente cuando tengo yo una reflexión explícita de la totalidad concreta ahora sí puedo entender lo que sea el valor. ¿Sí se entiende? Al principio no. Por eso dice Hinkielmer el valor de uso y el valor de uso y el valor de cambio. O sea, el marxismo ha discutido lo que sea el valor de uso y el valor de cambio. Pero se han olvidado de lo que está contenido en el valor de uso y en el valor de cambio. Pero fundamentalmente en el valor de uso que no es solamente el valor de la vida humana sino también el valor de la vida de la naturaleza. Entonces, por eso dice discutir la teoría del valor tiene que ser el resultado no el presupuesto. Entonces, en Marx la edición del segundo tomo perdón, la edición la segunda edición del tomo 1 del Capital ¿no? como resultado es un resultado de 10 años o más de reflexión. Entonces, el desarrollo de ello presupone no solamente la reconstrucción de la totalidad concreta que es el caso del tomo 3 sino como a partir de esa reflexión ahora en concreto discutimos o reconstruimos como resultado la teoría del valor. Y lo que nos aparece es algo ¿cómo puedo decir? Es algo no diré desconcertante es algo bueno decir magistral está corto también es algo tan bueno maravilloso es algo a ver no se me acuse en este momento una palabra es algo tan 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 pulido más o menos pero es algo tan irradiante tal vez podría ser fíjense la teoría del valor de uso presupone que alguien produce el valor de uso ¿no? presupone al ser humano ¿no? una reflexión en la línea de Marx ubicada en el tomo 1 del capital en la segunda edición presupone inclusive ya hemos visto bien esto en los que el ser humano ya está producido y la naturaleza ya está producida en los tiempos de Marx Marx se da cuenta de que el capitalismo es depredador de la naturaleza pero él no ha visto como es que la naturaleza como tal está en crisis o sea en proceso literal de destrucción ella como sistema y lo mismo con el ser humano 200 años después ¿no? bueno porque ayer hemos celebrado el 201 del nacimiento de Marx 5 de mayo ¿no ve? y esto que voy a decir es el honor de Marx ¿sí? cuando estos días así se me aclaró la parecía que estaba como fuego encendido ¿no? por eso digo así radiante y luminoso todo esto Marx no llegó a lo que voy a decir pero sin Marx sería imposible sin Ginklerana sería imposible decir lo que voy a decir y tiene que ver y tiene que ver a partir de lo que ha sucedido el 30 de abril en Venezuela ¿no? de este famoso golpe ¿no? entonces yo estoy atento siempre a todo esto y también esta reflexión bueno se la debemos al pueblo venezolano en concreto ahí a un constituyente que se llama apellida Carreño no me acuerdo quién digo su nombre que esa misma noche lo dijo en un programa ahí de de Venezuela esa misma noche o sea no fue el día siguiente o sea no fue el primero de mayo si lo dijo antes al final de una larga entrevista con otro constituyente más hacen una reflexión relativa a la muerte de Gaddafi y a la muerte de Saddam Hussein ¿no? entonces Estados Unidos acosa acecha por el petróleo a Irak ¿no? va y lo ataca y lo destruye ¿no? entonces dice Saddam Hussein era la cabeza de todo ese pueblo ¿no? era el símbolo de su existencia a todos mucha gente le seguía a todos entonces él dice y lo mismo con Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi con más consistencia ética que la de Saddam Hussein porque Saddam Hussein tenía digamos sus aires de dictador por decir ¿no? entonces había reprimido gente todo eso pero no el caso de Muammar Gaddafi su política fue más o menos de liberación ¿no? entonces él dice ¿no? si estaban en un proceso de resistencia en los cuales ellos eran más o menos el símbolo de todo eso ¿por qué tuvieron la muerte que tuvieron? ¿no? porque se escondieron y no se montaron a una tanqueta a luchar con un fusil hasta sus últimas consecuencias entonces dice ¿no? en el caso de Muammar Gaddafi ¿era un revolucionario? ¿era un revolucionario? ¿no? y en el mero momento murió como pendejo entonces dice este constituyente dice nosotros somos revolucionarios y no vamos a morir como pendejos vamos a morir como revolucionarios ¿no? es una reflexión relativa al valor vida humana ¿no? entonces recuerdan la sesión anterior ¿cuánto cuesta producir la vida de Che Guevara? ¿no? ¿no? o ¿cuánto vale la producción de la vida de Hugo Chávez? ¿cuánto vale la vida de Fidel? ¿sí se entiende? o de Martí ¿no? entonces esta reflexión de pronto nos conduce a una reflexión relativa ¿a qué? ¿no? ¿qué es aquello que en un momento como este tiene valor en el sentido más exceso de la palabra si no es la producción de seres humanos y de la naturaleza que sean capaces de reproducir la vida humana y la de la naturaleza en el sentido más exceso de la palabra o sea el problema ya no es producir una forma de producción de la vida que de salud que de educación que de trabajo no el problema es producir una forma de producción que produzca ahora Hugo Chávez que produzca Che Guevara que produzca José Martí que produzca revolucionaria que produzca Marx que produzca Rosa Luxemburgo ¿entienden? porque esos son los que tienen conciencia y van a trabajar toda su vida no solamente van a vivir como revolucionarios sino que van a morir como revolucionarios si 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 dices que eres revolucionario vive como revolucionario pero si vas a vivir como revolucionario asegúrate de morir como tal y no como pendejo porque yo he conocido a mucha gente de izquierda que han vivido como revolucionarios y han muerto como pendejos o sea nosotros podemos elegir no solamente el tipo de vida sino también el tipo de muerte y esto nos conduce a las reflexiones de la vida esto estaba revisando blog de nuevo el último capítulo de su el espíritu de la utopía se llama Dios perdón Marx la muerte y el apocalipsis y este constituyente hacía una reflexión relativa a la lucha por la esperanza y que el imperio quiere matar quiere destruir esa lucha por la esperanza y eso sigue siendo abstracto en el sentido de quienes la vida de quienes en la vida de quienes están encarnadas este tipo de lucha ¿se entiende esto que estoy queriendo decir? ahora entonces el problema de la producción del valor vida humana ya no tiene que ver solamente con como producimos una forma de vida en la cual esté asegurada la vida del ser humano y la vida de la naturaleza porque podemos seguir produciendo una forma de vida en la cual se siguen reproduciendo los pendejos no tiene sentido eso ahora de lo que se trata es de producir una forma de vida en la cual el objetivo y es gracias a lo cual se ennoblece la naturaleza la producción de seres humanos que sean capaces de dignificar la vida de la naturaleza y la vida del ser humano que es cuando se producen revolucionarios estamos en otro plano completamente distinto si se entiende compañeros entonces esta sería una forma de reflexión de lo que significa el valor el valor en tanto que valor Marx la distinción así lo descubre Duce y dice el valor en tanto que valor que sería la vida humana es la fuente gracias a la cual es posible el valor de uso y el valor de cambio y hasta ahí llega entonces dice este Genquilama el valor la reflexión relativa lo que sea el valor conduce a la reflexión relativa al valor vida humana entonces después del capital después de la reconstrucción de lo que está contenido en el aparecer de la mercancía después de la reconstrucción de la totalidad concreta ahora sí estamos en condiciones de reflexionar respecto a lo que sea el valor y en el siglo XX el Marxismo ha reflexionado en torno del valor de uso y del valor de cambio pero se nos olvidó el valor de vida humana y entonces dice ha sido una economía para la vida lo primero que tiene que hacer es retomar esa reconstrucción pero después de haber hecho una deconstrucción del modo como es que ha devaluado utilitariamente a la vida humana en función del capital por eso el ser humano ya no tiene valor el trabajo del ser humano ya no tiene valor la naturaleza no tiene valor les aparece gratis a estos desgraciados lo único que cuesta es explotarla en el cálculo del precio aparece eso de modo racionalizado si digamos debajo de la tierra el petróleo no tiene valor pero una vez que se da y pese el portal allá pero es gracias a la tecnología etcétera etcétera capital etcétera etcétera entonces gracias al capital y a la tecnología ahora si va a tener valor entonces decía otro constituyentista de Venezuela que la cantidad de petróleo que hay en este momento en Venezuela es mínimamente para abastecer 200 años de petróleo al planeta no él decía hasta 300 años bueno es posible 200 años mínimamente entonces Estados Unidos está desesperado de apropiarse de eso para tener control tiene control los hace incartes desde ellas hasta los europeos porque se ve que los europeos no tienen madre antes tenían digamos poder por decirte poder de la gente en la casa mundial no tienen madre inmediatamente como dicen acá se bajan el pantalón se hacen insultar en su casa en su cara se hacen insultar hasta la Angela Merkel ahí que lo está tratando mal Donald Trump ahí en su delante de ellos en Europa y lo otro no sabe que hacer se da la voz se va y después de eso ni siquiera da una declaración no nada si ni ellos se hacen respetar peor pues van a hacer respetar a su gente y peor van a hacer respetar a la naturaleza ¿entiendes? entonces en este sentido no es una defensa solamente del petróleo es como en Bolivia no era solamente una defensa por el gas era una defensa de la Pachamama por la Pachamama es una defensa por la dignidad de la vida de la naturaleza entonces la vida del ser humano se se dime cuando ya no concibe en el caso de Bolivia era el gas y en el caso de Venezuela al petróleo ya no lo concibe como un recurso natural no sino como la unidad orgánica gracias a la cual es posible la vida humana es un campo energético es un campo energético se necesita energía para producir se necesita ¿no? pero una cosa es explotarla de modo irracional a la capitalista y otra cosa es hacer uso de ella conforme a una racionalidad de la vida ¿ustedes entienden? entonces ahora se pueden dar cuenta de el nivel de complejidad contenida en esta distinción hecha valor valor de uso y valor de cambio ¿se entiende? entonces ahora podemos volver ¿no? entonces ahora el si en nuestras anteriores lecturas el descubrimiento fue la reflexión relativa al fetichismo ¿no? ahora es el descubrimiento relativo a lo que está contenido en el valor ahora ya no es la teoría del valor esa teoría del valor hay que hacerla digamos lo más aproximado a lo que nosotros estamos haciendo ahorita es lo que Hinkiel Amel ha desarrollado en hacer una economía para la vida con el concepto de valor vida humana ¿no? pero eso hay que seguir de sueño porque después de eso Hinkiel Amel no lo ha desarrollado ¿no? entonces como estamos en una reflexión de carácter dialéctico estaba tratando de leer las cosas que se han escrito sobre el capital este librito que les mostraba la sesión anterior o una de las sesiones anteriores de Jameson Frederick Jameson su lectura de lo mundo del capital ¿no? ya realmente es perder el tiempo no más o sea no hay no hay en serio o sea no es por hablar mal de los colegas ¿no? o sea hacen perder el tiempo porque a uno no le permiten avanzar si habría algo interesante yo lo saco y digo no miren lo interesante que dicen por eso pero no hace una sensación relativas a la dinástica pero se nota que no han entendido ¿no? pero lo que podemos decir nosotros este sería lo siguiente entonces aclaramos a una diferencia que la sensación dialéctica es una abstracción simple o una determinación simple ¿no? a partir de la cual podemos hacer el remonte dialéctica ¿no? 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 ¿vale? entonces Marx dice ahorita vamos a empezar vamos a continuar toda la alcancía tiene dos momentos el momento del valor de curso y el momento del valor de la mitad esta reflexión es todavía capitalista en el sentido de la economía clásica ¿no? hay pies de páginas en las cuales se va especificando Marx ¿de dónde va tomando? en el caso de Adam Smith y otros en Marx agarra esta parte suya la del valor de uso bueno aquí tendría que ser en el sentido de tiempo el valor de cambio es la formación y ¿cómo forma ella se cuesta de mejor modo a la posibilidad de la quantificación quantificación entonces a partir de la selección relativa al dolor de uso descubrimos de que la ella en ella se está contaminando el valor vino a uno más no va a ir inmediatamente al salvo ¿no? porque dice aquí está con los amigos el trabajo 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 y en sentido abstracto para que parezca como el que hacía etcétera entonces lo que nosotros ahora podemos hacer es ser de uso o sea a lo que está presupuesto en la beneficia el valor de uso y el valor en el valor de uso la presupuesto es el trabajo en el trabajo contenido en el valor está contenida la vida del ser humano en la vida del ser humano está contenida la vida de la humanidad entonces cuando yo llego a la determinación ya no es una determinación simple es muchísimo más compleja ¿no? cuando llego a ese entonces se trata de los autos aquí está esto es el ente la 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 después cuando descubro todo esto lo que está contenido es la mercancía como cuando descubro todo esto que no solamente el trabajo sino que es la vida del ser humano y la vida de la naturaleza esto inmediatamente me remonta a otro tipo de moderno o sea a otra reconstrucción distinta de la totalidad no cuando a partir de esto me remonto a otro tipo de totalidad concreta estoy no solamente más allá lo voy a poner aquí más allá tanto del capitalismo como de la modernidad más allá del capitalismo y la modernidad pero ahora no estoy en abstracto porque el problema no se está más allá del capitalismo ni de la modernidad estos se están destruyendo sistemáticamente tanto al ser humano como a la autoridad entonces lo que se trata ahora es de producir una forma de vida en la cual sea posible tanto la vida del ser humano como la vida de la naturaleza o sea la producción de una materia concreta que aclare el sentido de lo que está presupuesto en el alcance de todo el ejercicio en la cual ahora sea posible no solamente aquí vamos a poner más allá más allá en la cual esté ahora de modo explícito desarrollar la idea de que se necesita producir no un ser humano en general sino un ser humano que sea capaz de luchar por la vida tanto del ser humano como de la naturaleza y a ese le podemos decir revolucionario entonces el problema es la producción ahora la producción de no de una revolución sino de revolucionarios que hagan evolucionar completamente todo todo ese desparado que ha producido el capital entonces por eso decimos que hay uno, dos, tres momentos de la dieléctica clásica cuando le agregamos esto y le agregamos esto nuestra dieléctica tiene ahora cinco momentos ¿qué tal? ¿qué se entiende compañero? nuestra dieléctica ahora tiene cinco momentos entonces al cuarto momento que es el de la tontería concreta podemos llegar con la razón al quinto momento bueno ¿qué es la vida? la vida en última instancia es un misterio son las meditaciones con las cuales podemos acceder al ámbito de este misterio con el cual han estado en contacto todos los pueblos originarios sin excepción y por eso han respetado y siguen respetando tanto la vida del ser humano como la vida de la naturaleza ya ya es otra relación perfectamente entonces ahora a partir de esta reflexión ¿cómo vamos a volver al capital? ya es ya es otra cosa ¿no? entonces vuelvo a la página habíamos quedado en la dualidad del trabajo se ha presentado en las mercancías ¿no ve? entonces ahora más se está explicando con ABC así como cuando los niños se les explica con manzanitas ¿no? aquí está explicando lo que está contenido en los trabajos voy a pasar directamente a la 52-53 entonces aquí todavía Marx por ejemplo en el lenguaje sigue atrapado al interior de la modernidad página 52 a través del cúmulo estoy en el primer párrafo volumen 1 tomó 1 del capital a través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles diferenciados por su tipo género familia especie variedad una división social del trabajo ¿no? la complejización de las relaciones humanas conduce a una división del trabajo ¿no? ahora no solamente social ahí está el problema ¿no? más abajito en la comunidad paleoíndica el trabajo está dividido socialmente todavía no existe la sociedad mi querido Marx lo que existe son las comunidades ¿no? sin que por ello sus productos se transformen en mercancías es la prueba de que todavía no es una sociedad ¿no? son comunidades autosustentables ¿no? y al principio digamos casi todos hacen lo mismo ¿no? y poco a poco empieza a haber la especialización tal es así que ahora en el capitalismo hay personas que hacen una sola cosa toda su vida o sea se especializan en ello ¿no? por decir digamos ¿no? un un ¿cómo se llama? la persona que hace guitarras en paracho ¿no? hace solo guitarras y nada más que guitarras toda su vida ¿no? no hace trajes no hace zapatos no hace casas no sabe de electricidad no sabe de coches no sabe otras personas hacen igual también se especializan en todo eso pero eso es la la complejidad el desarrollo de las relaciones humanas ¿no? digamos conduce en última instancia a ello ahora hay formas y formas de especialización no solamente una ¿no? el siguiente párrafo se ha visto pues que el valor de uso de toda mercancía en cierta determinada actividad productiva o trabajo útil orientado a un fin en última instancia bueno en principio los fines son ónticos digamos quiero comer o quiero vestirme o quiero lo que sea pero en última instancia es siempre la producción es la producción de la vida en última instancia todos están encaminados a eso poquito más abajo en una sociedad cuyos productos adoptan en general la forma de mercancía ya es digamos si no es el capitalismo es la mercantil esto es en una sociedad de productores de mercancías esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles me salto los guiones se desenvuelve hasta constituir un sistema multimembre una división social del trabajo entonces ahí estamos en una sociedad no es lo mismo aquí en la comunidad esa distinción hay que tenerla de modo claro la página 53 primer paso como creador de valores de uso en todo valor de uso está contenido o está presupuesto la idea del trabajo útil como creador de valores de uso como trabajo útil pues el trabajo es independiente de todas las formaciones sociales entonces aquí sería de todas las formaciones humanas condición de la existencia humana entonces más abajo del valor más abajo de la utilidad lo que está contenido es el trabajo aquí lo que decíamos si no hay trabajo no hay la producción en sentido cito de cualquier tipo de valor de uso necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza y por consiguiente de mediar la vida humana entonces el trabajo es el mediador metabólico entre el ser humano y la naturaleza entonces vamos a hacer un esquemita para desarrollar otras hipótesis en el futuro vamos a poner aquí esta es la humanidad no es un ser humano y esta es la naturaleza ¿no? esta es una fracción ¿no? en el sentido de manos ¿no? cuando hay una situación metabólica cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza a través de una agua que es una actividad encaminada hacia un fin el primer fin es comer pues vestirse etc etc no es metabólico acá que dije es lo siguiente es la relación entre el ser humano y la otra es cuya mediación es el trabajo no solo la transforma a la naturaleza sino que también la transforma a él eso quiere decir el único que transforma no es el ser humano sino que el ser humano es también transformado esto deviene en lo que el mismo humano suplice en un tipo de subjetividad que es el contenido producto de este tipo de subjetación del ser humano entonces más a la reconciliación lo que sea es el material del ser humano es producto del tipo de subjetación del ser humano con la naturaleza ¿no? entonces para conducir la sensación cuando harina a la naturaleza la trata como objeto deviene un tipo de subjetividad cuando la trata como humano o como subjeto deviene otro tipo de subjetividad entonces el contenido de la subjetividad es producto del tipo de subjetividad de la relación metabólica que trata el ser humano con la naturaleza ¿no? este tipo de subjetividad se llama trabajo ¿no? entonces eso quiere decir de que gracias a este tipo de subjetividad no solamente es transformado sino que también el ser humano es transformado el ser humano es transformado este quiere decir no solamente quien adquiere otro tipo de contenido sino que también la naturaleza adquiere otro tipo de contenido por eso ya no aparece como el objeto sino el producto del cuerpo del contenido ¿no? entonces hay ello tanto Ducer como Jim Caram les dicen este tipo de subjetividad produce el reconocimiento de un tipo de dignidad o de vida en la naturaleza y nuestros pueblos originarios le dicen madre ¿no? ese tipo de dignidad o mejor la cualidad madre es una dignidad mayor al reconocimiento del tipo de dignidad entonces cuando se da este tipo de subjetividad el contenido de la subjetividad produce otro tipo de contenido de lo que se llama valor cuando se da este tipo de subjetividad produce otro tipo de contenido de lo que se llama valor ¿qué es el sentido? en el sentido del capitalismo ¿no? esa idea de valor produce un contenido de lo que se llama utilidad acá produce otro tipo de contenido de lo que se llama utilidad utilidad desde la perspectiva del capitalismo que lo hablo de la realidad es útil de lo que se llama que lo que se llama la producción y la producción de los índices desde este tipo de perspectiva la producción de lo que es inútil es lo fundamental que es la producción de posibilidad gracias a la cual son posibles los útiles entonces ahí aparece por ejemplo la relevancia de las fiestas rituales de los pueblos originarios hay muchos pueblos originarios la pila bueno entonces vamos a continuar con el sonido acá son cosas técnicas que hay que en el futuro verlas ¿no? ¿cuánto es la memoria? ¿cuánto tiene la memoria? 8 gigas yo tengo una de 32 si las puedo traer dice que veían ustedes si 8 era muy poquito bueno continuamos ¿por qué digo esto? ¿no? porque el tipo de producción que han desarrollado la modernidad utilitaria en el sentido pésimo de la palabra ha devaluado el sentido de la producción de lo inútil en los pueblos originarios ¿no? de tal modo de que las prácticas rituales aparecen como una pérdida de tiempo de recursos etcétera etcétera ¿no? como los insentidos gracias a lo cual es posible el sentido de la vida para el capitalismo si si es utilitario es el sentido que estoy utilizando ok hay pueblos que viven el ciclo anual en función de tres o cuatro fiestas ¿no? son tres o cuatro fiestas anuales ¿no? viven en función de eso no se me cosa ahorita un ejemplo ¿no? estoy tratando de entender este todo pero por decir digamos acumulan para la fiesta ¿no? y todo lo que era acumulado se va en la fiesta o sea se pierde en la fiesta se consume en la fiesta ¿no? y desde la perspectiva desde la reflexividad capitalista ese es un un sinsentido porque ha habido un literal desroche no ha habido acumulación y como no ha habido acumulación no ha habido desroche entonces dicen los grandes sabios gracias a la producción de lo inútil es posible la producción de lo útil dicho de otra forma ¿no? gracias a que es posible la vida gracias a este tipo de acciones rituales que por la vida hacen digamos los grandes sabios de los pueblos originarios de lo contrario no habría no habría vida con la cual se pudiese producir aquello que permite la reproducción de la vida en concreto no estoy diciendo del modo más claro ¿no? pero digamos estoy tratando de orientar la reflexión en ese sentido porque a ver un ejemplo los pueblos antes ¿no? digamos hace 500 años ¿no? los musulmanes le dedicaban la el sentido de la vida de la semana al viernes los judíos al sábado y los católicos al domingo se vivían en función digamos de que es aquello que ritualmente iban a ser el fin de semana entonces este los musulmanes al viernes el día santo los judíos el día sábado en realidad son dos días porque son calendarios lunares y los cristianos el día domingo entonces para el capitalismo como eso no produce riqueza entonces no tiene sentido ¿no? entonces ahora ¿qué se hace el fin de semana? es el literal Reven Reven entonces lo útil digamos es descansar el fin de semana o lo que sea Reven Reven todo eso para refuncionalizar la corporalidad de tal modo que la siguiente semana pueda recuperar energía todo este tipo de cosas para la siguiente semana entonces se refuncionaliza ¿no? la función de que es aquello que no solamente es útil sino que es aquello que es valioso en última instancia para la producción y la reproducción de la vida tal es así de que la inutilidad desde la perspectiva del capitalismo de el tipo de digamos tiempo ritual por decir de los pueblos originarios se vacía de contenido inclusive lo que tiene valor o lo que podría y o debiera tener valor en última instancia ¿se entiende esto que estoy queriendo decir acá por ejemplo cuando dicen como creador de valores de uso como trabajo útil pues el trabajo es independientemente de todas las formaciones sociales condición de la existencia humana necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza bueno este tiene vida gracias a que esto tiene vida ¿no? o sea pero estamos viendo lo que no solo sentido que este tiene vida gracias a que esto tiene la pregunta es si esto le da vida a este gracias al trabajador ¿quiere la vida de eso? ese es el sentido del sentido y eso es lo que ella ha contenido del concepto del metabolismo en Benjamin Foster no existe ¿qué le da vida a la naturaleza? ¿le da vida al ser humano? esto es una pregunta ¿no? en la forma de vida de los blocos originarios el ciclo o las fiestas sirven para eso para pagar la vida de la naturaleza cosa que desaparece en el capitalismo ahora si es por el el canto ¿no? entonces el ser humano vive gracias a que vive la naturaleza ahora que la naturaleza se está destruyendo ¿quién le va a dar dignidad a la naturaleza? ¿quién va a hacer producir la vida a la naturaleza? ¿si se entiende? ¿no? de tal modo de que no solamente se escuperemos la dignidad de la vida del ser humano sino también la dignidad de la vida de la naturaleza ¿cómo hacemos para que la vida de la naturaleza vuelva a tener vida? el tipo de vida que teníamos por decir ¿no? porque le hemos echado por el gente a la naturaleza digamos eh ¿cómo se llama? a ver de este tipo de noticias que aparecen antes para que una madre que acaba de tener un bebé tenga una buena leche una de las uno de los alimentos fundamentales para la madre era el pescado la carne de pescado fundamentalmente del salmón entonces ahora están suprimiendo la carne del salmón en las madres ¿por qué? porque los niños que beben la leche de la madre que consume carne de pescado en este caso el salmón están deviniendo los niños con muchas alergias ahora ¿por qué? porque ahora se ha descubierto de que el salmón noruego ¿no? que es criado en o que crece en los mares que están alrededor de noruega están altamente contaminados ¿qué pasa con toda esa contaminación? y en general digamos en el pacífico después de que este las plantas nucleares de Fukushima prácticamente no estallaron ¿no? entonces todito el pacífico ya está lleno de este radiación nuclear ¿no? entonces ya todo todo está contaminado o sea ni el pescado es saludable ¿no? entonces está en proceso de destrucción o de fortandad por decir toda la vida marina por decir casi ¿cómo secatamos eso? ¿no? ahora cuando decimos ¿cómo secatamos eso? ya no es solamente fíjense pensar en la vida del ser humano antes del socialismo lo que se proponía era bueno que el ser humano ya no sea pobre en el sentido de que pueda comer pueda tener educación pueda tener salud ¿no? bueno pero eso sigue siendo formal porque puede estar bien comido bien vestido y bien educado y ser un Donald Trump o un Mike Pompeo o un Elliot Abelus o un Mike Pence ¿no? están bien educados bien no tienen hambre no son gordos toditos ¿no es cierto? entonces esa producción de un ser humano así en el tracto en el sentido de los cristianos es producir a un Jesucristo no a uno sino muchos Jesucristos o muchos Mahomos o muchos Laotés o muchos ahora producir como se llama muchos Dalai ahora producir digamos muchos Che Guevara muchos Fidel Castro muchos como se llama Hugo Chavos o sea no es la producción materialmente física es la producción de la subjetividad es la producción del contenido ahora si el trabajo es el efecto metabalé ¿no? no solamente como producimos la nueva subjetividad del ser humano ahora si con conciencia sino como producimos la subjetividad también de la madre si si se hace no es nada más de la naturaleza por decir un poco la reflexión que hacíamos hace algunas algunos semestres ¿no? que se vio en Bolivia en torno de la coca andina la hoja de coca la hoja de coca andina y la hoja de coca capitalista la hoja de coca capitalista es mercancía sirve para el mercado o sea para producir cocaína o coca cola en cambio la hoja de coca andina es sagrada sirve para reproducir ritualidades con sentido sagrado ¿sí sentido? en la reproducción del misterio que se está perdiendo con la modernidad y el capitalismo gracias a lo cual pueden existir relaciones más allá del capitalismo y o de la modernidad ahora sí creo que he podido explicar el problema ¿sí se entiende? ¿no ve? o sea ya no solamente la reproducción física sino también espiritual o subjetiva en este caso los valores de uso estoy en el siguiente párrafo de la 53 segundo párrafo chaqueta lienzo etcétera son combinaciones de dos elementos material natural y trabajo naturaleza y trabajo humano en general los valores de uso son combinaciones de trabajo humano y de naturaleza si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta lienzo etcétera quedará siempre un sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano posfundamental la naturaleza ¿no? en su producción el ser humano solo puede proceder con la naturaleza misma vale decir cambiando simplemente la forma de los materiales o sea en ese sentido transforma no crea transforma el trabajo humano transforma transforma la naturaleza pero también lo transforma a él y es más incluso en ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por fuerzas naturales una de esas fuerzas naturales es el campo energético por ejemplo del agua y del aire el trabajo por tanto no es la única fuente perdón no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material el trabajo es el padre de esta como dice William Petty y la tierra su madre ¿no? el trabajo es el padre y la tierra es la madre el ser humano aparece como el padre y la naturaleza aparece como la madre si el ser humano es el padre el ser humano va a producir con el trabajo o sea con toda la actividad vital y caminada en el sentido de la producción y la producción de la vida este seres humanos y la madre también pero no solamente esta es la secolución de la naturaleza no solamente seres humanos sino también naturaleza ¿si se entiende? en ese sentido el trabajo no solamente produce sino que también se produce entonces ahora la diurética de la producción consumo no es como producimos un tipo de consumo sino sino que como producimos un tipo de consumo que produzca un tipo de ser humano capaz de reproducir este tipo de relación gracias a la cual ahora sea posible la humanidad y la naturaleza en su máxima dignidad ¿si se entiende? o sea ahora la diurética de la producción consumo se nos ha complejizado el trabajo por tanto no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material el trabajo es el padre y la tierra su madre ¿no? entonces el padre no es el capital ni el dinero ni la tecnología ni la ciencia así no es el trabajo ¿no? y la naturaleza es de su madre entonces fíjense para que haya hijo o hijos ¿no? tiene que haber padre y madre en el caso del ser humano la parte más activa la juega la madre quienes tienen quienes son madres saben eso y quienes son padres están bueno en el sentido bueno de la palabra ¿no? desde la perspectiva del capitalismo y la modernidad y la función activa la cumple el ser humano y la situación pasiva la cumple la naturaleza cuando nos ubicamos desde la perspectiva de los pueblos originarios la función activa la cumple tanto el ser humano como la naturaleza y la naturaleza ¿no? la función activa es muchísimo más que la naturaleza ¿sí se entiende? por eso para el capitalismo la modernidad la naturaleza necesita aparecer como objeto para ser es la capacidad compasiva en cambio los pueblos originarios ella es la que cumple la función más activa que la naturaleza ¿sí se entiende? y cuando uno tiene hijos desde niño ¿no? la función más activa es la de la madre el padre apoya pero la la mera actividad es la de la madre y los niños tienen mamitis aguda mínimo en el primer año normalmente son dos años es la parte más activa ¿no? entonces si la tierra es la madre de la riqueza material el trabajo del ser humano tiene muchísima más responsabilidad con la producción de vida de la madre que en este caso la naturaleza que la producción que de la vida produce el padre en este caso el ser humano ¿sí se entiende? entonces cambia cambia la correlación entonces en esta metabolé por decir en este metabolismo no en la modernidad aquí está la función más activa porque brilla para hacer como ¿qué? entonces en esta transformación de la misión del cuerpo a la misión ¿cómo hacemos para que ella se recupe su capacidad de humano de tal modo o sea su subgenialidad su contenido lo que pueda digamos por la meta de ser desinclinada la vida de esta perspectiva que esta rotación de la ¿qué? 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 compañeros está más cañona la cosa ¿no? entonces nos vamos a quedar acá ya nos se nos acabó unión ¿qué? Gracias.